El proyecto de agua y saneamiento que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desarrolla en la ciudad de Bilwi lleva el 71% de avance, mientras que el proyecto de alcantarillado lleva el 60% de ejecución según visita in situ que realizaran funcionarios de NACAL Central, autoridades regionales y municipales del Caribe Norte. El sistema empiece a operar en el mes de septiembre y octubre, donde ya se empiecen a hacer las pruebas de funcionamiento para garantizar el suministro de la agua potable a las cinco comunidades y las ciudades de Bilwi. El proyecto de agua brindará agua potable por primera vez en historia del Caribe Norte a un total de 16.000 familias de Bilwi y las comunidades indígenas de Sissin, Coacuil, Bunsirpi, Yulutini, Camla y Lamlaia. Estos tanques están ahorita capacitados para 3.000 metros cúbicos cada uno, en sí los dos son 6.000 metros cúbicos, para puertos y como digo, sus comunidades. Ya el agua que viene acá ya viene tratada en sí de petar Coacuil. El objetivo de estar visitando continuamente los proyectos es para ver el avance que se va teniendo y que la obra de progreso que estamos haciendo en cada una de las ciudades de nuestro país se vea el impacto que estamos teniendo con toda la población. El proyecto de alcantarillado sanitario tiene contemplada la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, 336 manjoles y la instalación de 71 kilómetros de tubería. De acuerdo al avance, pues uno está viendo que todos los componentes en el mes de septiembre que va a finalizar todo el programa, pero ya con todas las conexiones domiciliares, con el tema de la captación, el plan de tratamiento, los tanques, la distribución en toda la ciudad y las comunidades. Efectivamente es una cosa que está transformando la calidad de vida de la familia aquí en el Caribe. El monto de la inversión del proyecto de agua potable es de 35 millones de dólares y de alcantarillado sanitario es de 21 millones con un total de inversión de 56 millones de dólares financiados con fondos del BID y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Con cámara Isaac Pereira para Multinoticias, Jair Uyeta.